¿Alguna vez tuvo problemas con la química? No se preocupe, Lamborghini le da una mano. El sexto elemento fue el nombre y el programa del estudio para el Salón del Automóvil de París en 2010. El sexto elemento de la tabla periódica de los elementos es el carbono. La fibra de carbono en un superdeportivo es una forma extrema de adelgazar un automóvil, por suerte sin riesgos ni efectos colaterales. Y resulta convincente. Un Lambo con carrocería de fibra de carbono nos da el peso ideal para un superdeportivo. Con el sexto elemento, la balanza muestra exactamente 999 kilos. Los detalles, gracias a la fibra de carbono, resaltan aún más y nadie se preocupa por el peso. El sexto elemento es un típico Lambo, con esquinas angulosas, extrovertido, potente por donde se le mire y extremadamente sexy. La fibra de carbono no se puede pintar. Negro mate es su color. En cuanto a la propulsión, es el motor del gallardo de 10 cilindros y 560 caballos de fuerza. Quien quiera coger el toro por los cuernos se acomodará en el interior rojo. El volante y los asientos son de cuero natural y muy ligeros. Los instrumentos, teniendo en cuenta que son digitales, tampoco aumentan el peso. Para terminar, una buena noticia. El sexto elemento llegará dentro de poco en una edición limitada. La 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 Gracias por ver el video.